Tírate, tírate, tírate Tírate, tírate Vete, vete, vete No Da igual, worth it, worth it No pasa nada, ya tiene Corre, corre, corre Que estoy en la tuya, corre, corre, corre Pero para atrás, para atrás No para allá, para atrás Oye, la cámara se me ha quedado fijada Pégale, pégale, pégale Pégale Ahí te vas a escapar a mierda Te vas a escapar Ahí mon Te he dejado a 4 Tengo más farm que Warwick Tengo más farm que Warwick Tengo más farm que Warwick Dios, me ha acabado Dios, me ha acabado ¿Qué hace la Hanna? ¿Qué hace la Hanna? AHA HAA Ah, 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 ah! What? What? Oh! Surprise, motherfucker!